Buenos días, mis queridos niños y niñas. Vamos a empezar nuestra clase de ciencias naturales. Vamos a recordar. ¿Quién recuerda cuántos huesitos tenía nuestro cuerpo? ¡206! ¡206 huesos! ¡206 huesos! ¡206 huesos! ¡Excelente! ¿Pero cuántos huesitos teníamos en la cabeza? Solo en la cabecita, ¿cuántos huesitos había? A ver, ¿quién recuerda? ¡40! ¡42! ¡42! ¡42! ¡42! ¡50! ¡No, no, no! A ver, le voy a preguntar. ¡50, 50! ¡22! ¡Frio, frío, frío! ¡Déjenme ver la lista! Bueno, le voy a preguntar. ¡58! A Doménica, le pregunto a Doménica. El que habla, si no es Doménica, ya le pongo su cero. Doménica, ¿cuántos huesitos tenía la cabecita? A ver. ¿Usted tiene un libro? Abra su libro. Pues haga trampita, abra su libro. Página 58. ¡Vamos, vamos! Rapidito, en el libro. ¡22 huesos! ¡Dome! ¡Listo! Tiene un cero porque no fue Domén. ¡Dome! ¡22 huesos! ¡22 huesos! Tóquese la cabecita, tóquese la cabecita, tóquese la cabeza, tóquese la cabeza. ¿Cuántos huesitos? Todos. ¿Cuántos huesos hay? ¿Ya lo dijo, Dome? ¡22! ¡22! ¡23! ¡23! ¡23! Y toquese el tronco, toquese el tronco, toquese el tronco. Cuando usted dice cabeza, tronco, hombros, pies, ¿no es cierto? Toquese el tronco. Le pregunto a... ¡Déjenme ver quién sigue en la lista! Le pregunto a Adelita, ¿cuántos huesos tiene el tronco, Adelita? Mira su libro, mira el libro, Adelita. Adelita, mira el libro. Ya, listo, Adelita. ¿Cuántos huesos tiene el tronco? No, usted hizo trampa, le dijo. Mira el libro, Adelita. Lo que tenemos... Igual le seguimos escuchando que le dice a la Adelita que mire el libro. Pero no avise. Ya, listo, Adelita. ¿Cuántos huesos tiene el tronco? Sí, el tronco. El cerebro. A ver, a ver, a ver. Ayúdele por favor, Adelita, Adrianita. ¿Cuántos huesos tiene el tronco? Adrianita. ¿Dónde estás? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuántos huesos tiene el tronco? ¿Cuántos huesitos tiene el tronco? Cincuenta y ocho. Entre cincuenta y siete y cincuenta y ocho huesitos. Muy bien, acuérdese. Toques el tronco. ¿Cuántos huesos tiene el tronco? ¿Cuántos? Cincuenta y ocho. Todos, todos, todos. Cincuenta y cinco huesos. Cincuenta y ocho. Muy bien. Ocho huesos. ¿Y la cabeza, niños? ¿Y la cabeza? ¿Cuántos tenía? Cincuenta y ocho. Ok, muy bien. Ahora, toques la columna vertebral. Tóques la columna vertebral. Tóques y siéntase la columna vertebral. Tóques y siéntase. Siéntase los huesitos, las vértebras de la columna vertebral. Le pregunto a Maylen. ¿Cuántos huesitos tiene la columna vertebral, Maylen? Presente, profe. ¿Cuántos huesitos tiene la columna vertebral? Mire el libro. Profe, le escuchamos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Profe, le escuchamos, pero de los vértebras, eso no es nada. No avise, no avise. ¿Cuántos, Maylen? Pero si le estoy diciendo que coge el libro. Vamos. Póngase las pilas. Vamos, vamos. Es que, profe, tiene columna vertebral. A ver, ahí tiene usted un dibujo de un esqueleto. Observe, en la página 58 tiene la respuesta. Vamos, vamos. Ahí tiene la respuesta. Ya, Maylen, encontraste. Encontraste, Maylen. Bueno, vamos entonces a Maylen, por favor. Ayúdele, Dieguito. 126, profe. Entre 32 y 36. Entre 32 y 33. Vea el libro, por favor. Muy bien, muy bien, Dieguito. Lea, ahí tiene el libro y usted no se ayuda del libro. Tiene el libro para que le ayude, pues. ¿Dónde te fuiste, niño taco? ¿Qué estás comiendo? Por favor, ponga atención, que después por eso no sabe. A ver. Ahora sí. Ahora sí. El tronco y el tronco y el tronco entre 57 y 58. Creo que le voy a mandar a estudiar si usted no me pone atención. ¿Y cuántos huesos tiene la columna vertebral? ¿Cuántas vértebras hay? Tóquese, 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 tóquese las extremidades superiores. Hay una nena que no le veo, tóquese las extremidades superiores. ¿Cuáles son las extremidades superiores? ¿Cuáles son? Los brazos. Brazos. Un brazo, suba los brazos. Extremidades superiores. ¿Cuáles son las inferiores? ¿Cuáles son las inferiores? Los brazos superiores. Las piernas. Tóquese las piernas. Tóquese las piernas. La profe se está tocando las piernas. Vamos, tóquese los huesitos de las piernas y de los brazos, porque tenemos extremidades superiores y extremidades inferiores. Danita, ¿cuántos huesos tenemos en total entre extremidades superiores y extremidades inferiores? En total. 1,026. A ver, lea bien la cantidad que tiene solamente unidades, cena y centena. Lea bien la cantidad. 126. 126. Oh, por ahí listo, claro. Ya, listo, 126, muy bien. Pero, solamente en las extremidades superiores, ¿cuántas tenemos, Martín Lara? Solo en las superiores, solo en las superiores. Levante las extremidades superiores. Levante las extremidades superiores. Como la profe, levante. Vamos, Martín Lara. ¿Cuántas solamente, cuántos huesitos tenemos solo en las extremidades superiores? Martín, no está. ¿Cuántas, Martín? ¿Cuántas, Martín? ¿Cuántos huesitos hay solamente en las superiores? Tienes tu libro, observen tu libro. ¿Cuántas, Martín? ¿Selenta y cuatro? Cuatro. ¿Cuántas, cuántas? Ayúdele, por favor, Martín. Ayúdele, Scarlett. Ayúdele, Scarlett. ¿Cuántas extremidades? Estoy en lista. Por favor, en orden de lista estoy. Ayúdele, por favor, Scarlett. Scarlett. Parece que no está. ¿Sí estás o no estás, Scarlett? Sí, estoy. Listo. ¿Cuántas solamente en las extremidades superiores? Ahí tienes tu libro. Ayúdate de tu libro. Es que se me desconectó el teléfono y no sé qué están haciendo. Estamos practicando, por favor. ¿Cuántos huesitos tenemos en la cabeza, en el tronco, en las extremidades superiores? ¿Cuántas era, Scarlett? Scarlett. Cuatro. Ayúdele, por favor, a Scarlett, Bianca. ¿Cuántos huesitos tenemos en las extremidades superiores solamente? Solo en las superiores. Porque Danita nos habló en la suma total. Ahora solamente queremos saber cuántos hay en las extremidades superiores. ¿Cuántas? Cuatro. ¿Cuatro? Oh, qué vergüenza. Quiere decir que no está abriendo el libro. Pero mire, el que no puede contestar es porque el libro está cerrado. Y cuando le dije que abra su libro. A ver, vea bien, por favor. Donde está el gráfico del esqueleto y tiene una tarjetita de color amarillo. Ahí dice cuántos huesitos tenemos en las extremidades superiores. Ayúdele, a Bianca, Ismael. ¿Cuántas, Bianca? 64, profesor, profesor. 64. 64, muy bien. 64 huesitos. A ver, levante las extremidades superiores. Levante las extremidades superiores. Estamos en orden de lista, mi amor, Sharely. Ya te doy la palabra, ¿sí? Ahora, ¿cuántos huesitos tenemos en las extremidades superiores, Ismael Usuriaga? En las inferiores, perdón. En las inferiores. Tóquese los huesitos de las extremidades inferiores que son en las piernitas, ¿no es cierto? 62. 62, muy bien. Vamos a hacer un resumen. Vamos, a ver, todos. Vamos a hacer un resumen. ¿Cuántos en la cabecita? ¿Cuántos? 22. 22. ¿Cuántos huesitos tenemos en el tronco? 57 entre 58. Entre 87 y parece que por allá somos un huesito más y 58. ¿Cuántos huesitos tenemos en las vertebras? ¿Cuántas vértebras tenemos en la columna vertebral? Entre 32 y 33. Entre 32 y 33. ¿Y cuántos huesitos tenemos? Nos faltó el tórax. A ver, esta respuesta nos va a dar Rachel. Rachel, 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 Rachel. ¿Cuántos huesitos hay en el tórax? ¿Cuántos huesitos hay en el tórax, Rachel? Tienes tu libro, ayúdate del libro. 25, muy bien. ¿Y cuántos huesitos hay en las extremidades superiores? ¿Cuántos? 25. En las extremidades superiores. Porque los 25 huesitos están en el tórax. Yo le pregunté ahorita de las extremidades superiores. ¿Cuántos huesitos hay? 62. Mire bien, mire bien, mire bien, superiores. Tiene el libro, ayúdese del libro. Creo que le voy a mandar a estudiar. Parece que solamente el libro lo abre cuando esté en clase. ¿Cuántos? ¿Y cuántos huesitos tenemos en las extremidades inferiores? 62. Solamente una niña se ganó el 10. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? 62. Vamos a anotar en nuestro cuaderno. Listo, ahora sí. Coja, por favor, su cuadernito. Pero usted se lo dijo el que le diga. En profe, yo les han marcado de la ley. Coja su cuadernito. ¿Cuál es el movimiento de la sal o no? Coja su cuadernito de ciencias naturales. Cuaderno de ciencias naturales, por favor. Profe, tenemos que presentar hoy el experimento. Ya le voy a crear la tarea y exponemos la siguiente clase. Ya le voy a crear la tarea para poder exponer la siguiente clase. En este momento, saque su cuadernito, por favor, y escriba la fecha de hoy. Hoy estamos 16 de diciembre. Escriba, por favor, del 2020. ¿Qué pasa? Con azul, escriba de título, baje tres cuadritos al margen y de título, escriba el esqueleto y sus huesos. Prepárese bien para la exposición de su investigación para la siguiente clase. El esqueleto y sus huesos. Listo, vamos iguales, vamos iguales escribiendo, no nos atracemos, vamos. Cuaderno de ciencias naturales, ciencias naturales. Cuadernito de ciencias naturales. Empecemos, por favor, no se atrase. Por ahí veo a alguien que está sobándose los ojitos, parece que tiene sueño. Listo, creo que le vamos a poner a bailar la canción del esqueleto. Listo, muy bien, escriba, por favor. Primero, ¿quién recuerda de qué estaban formados los huesitos? ¿Qué vitamina teníamos en nuestros huesitos? El hueso mismo. Leche. Calcio. Calcio. Calcio, la leche tiene calcio y nuestros huesitos pues absorben el calcio de la leche, ¿no es cierto? Los huesos están formados, escriba por favor, por calcio. ¿Y el calcio dónde lo encontrábamos? ¿Dónde lo encontrábamos? La leche. La leche. La leche. La leche. Pero también le cuento que nuestros huesitos también tienen agua, porque nosotros también necesitamos pues agüita, así como las plantas, ¿no es cierto? Listo, escriba eso, por favor. Yo, profe, tomo mucho calcio y también. Si usted toma mucha leche, mucha leche, pues sus huesitos van a estar súper fuertes, súper duros y no van, y si tiene algún accidente, pues no se le va a quebrar ningún huesito, ¿no es cierto? Bueno. Yo tomo mucha agua, profe. ¿Y de qué está por aquí? ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto? Más de dos huesos. Más de dos huesos. Eso, tenemos. Tenemos. ¿Cuántos huesitos me dijo? ¿Cuántos huesitos? Doscientos seis huesos. Más de doscientos. Eso. Doscientos, más de dos. Vamos a poner doscientos seis, aunque quizás por ahí tengamos un hito más, ¿no es cierto? Doscientos seis huesos. Si tuviéramos uno más, sería doscientos siete. Vamos, tenemos doscientos seis huesos distribuidos en dos puntitos. Ahora sí vamos a escribir y ahora sí me va a dictar. La cabeza. Vamos, vamos, escriba por favor, que lo voy a esperar hasta aquí. La cabeza tiene, ¿cuántos huesos era que tenía la cabecita? ¿Me hace un acuerdo? Veintidós. Veintidós huesos. Muy bien. Punto aparte. Vamos, vamos, escriba. Escriba por favor, no se demore. No se demore. ¿Cuándo salimos en recreo? Todavía falta, si recién es nueve y veinticuatro y es hasta las nueve y cuarenta la clase, ¿sí? Vamos. Escriba por favor. El tronco. ¿Cuántos huesitos tenía? ¿Cuántos huesos tiene el tronco? Cincuenta y siete y cincuenta y ocho. Eso, entre cincuenta y siete, por eso le pongo así, cincuenta y ocho huesos, ¿no es cierto? Alguien está hablando otras cosas en vez de poner atención a la clase. Luego, en la columna vertebral, escriba por favor, tenga la bondad de escribir. ¿Cuántos huesitos, cuántas vértebras teníamos aproximadamente en nuestra columna vertebral? Ayúdenme, por favor, cuántos huesitos teníamos, cuántas vértebras, cuántos huesitos habían en la columna vertebral? Treinta y dos y treinta y tres. Ok, entre treinta y dos y treinta y tres, ¿no es cierto? Por eso le pongo una rayita, porque por ahí quizás hay un huesito más, ¿no es cierto? Vamos ahora, escriba por favor. El tórax. El tórax. El tórax tiene veinticinco huesos. Ok, veinticinco huesos. Usted me va a decir a mí, pero ¿por qué se para el tórax? ¿Por qué dice tórax y dice tronco, no es cierto? Si es lo mismo, me va a decir usted, ¿no es cierto? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que el tórax protege a un órgano súper importante de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el órgano más importante de nuestro corazón? ¡Corazón! El corazón lo protege. El corazón. Lo protege muchísimo. El corazón que nos da la vida, que nos da la sangre. Exacto. Exacto. En cambio, el tronco es toda esta parte de aquí de nuestro cuerpito que cubre, que protege todo lo que es pulmones, lo que son los intestinos, protegemos toda esta parte de nuestro cuerpo. Pero el tórax tiene una misión importante, proteger a nuestro corazón, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos ahora sí a las extremidades superiores. ¿Cuántas extremidades superiores teníamos? 64 superiores. ¿Cuántos huesitos en las extremidades superiores? 64. 64. 64 huesos. Muy bien. Ponga el puntito aparte. ¿Y en las extremidades inferiores? 62. Ok, 62 huesos. Listo. ¿Qué va a hacer usted? Usted va a dibujar un esqueleto. Usted va a dibujar un esqueleto, ¿sí? Va a dibujar con todos estos huesitos. Usted se puede ayudar de la página. La siguiente hojita vamos a dibujar al esqueleto. ¿Ya? Dígame, por favor. ¿Por qué ya tiene la calza a todo? Vaya la siguiente hojita, por favor. Vaya la siguiente hojita. ¿Puedo que nos ayudemos a ayudarte de la primera unidad cuando dibujamos del esqueleto? Claro, puede ayudarse usted. Por supuesto que sí. Sí, en la primera unidad, Melisa. Déjame ver. ¿En qué página está usted? Sé que mi mamá así me ha estado acompañando más. Yo, Alejandro Carrera, he mejorado mucho más la técnica, sí, de pintar, de dibujar. Ok, excelente, excelente. Esa es la función de nosotros los papitos, ¿no es cierto? Estar pendiente de nuestros niños, de nuestras niñas y que mejoren cada día. Por supuesto que sí. Felicitaciones a cada uno de sus papitos y de sus mamitas porque están pendientes de que usted sea excelente estudiante. Muy bien. Listo, chicos. Una vez que usted ya escribió, en la siguiente hojita yo voy a comenzar a dibujar un esqueleto. A ver cómo me va, ¿ya? En la siguiente hojita, pero yo voy a utilizar este espacio para no borrarle. Más o menos dibuja, se puede ayudar de las figuras geométricas, ¿no es cierto? Para dibujar este esqueleto. ¿Profesta, se puede ayudarte al esqueleto que dibujamos en la primera unidad? También puede ayudarse de eso, por supuesto que sí. Listo. Y va a ir dibujando este esqueleto. El día nos mandó a hacer una tarea que era desdibujar el pesebre. Bien que me hizo acuerdo porque yo le quiero pedir un favor súper especial a usted, ¿sí? Bueno, este, ese favor súper especial, pues, es que usted vaya pensando qué le quiere decir al niño Jesús, porque en la hora de tutoría vamos a hacer ese trabajo. Listo. Bueno, más o menos estoy aquí dibujando este esqueleto, ¿no es cierto? Más o menos, no más. Dijo que el viernes en tutoría íbamos a hacer las velas. Que nos mandó la mamá de Shaili. No hacen las velas, vamos a ver el video que cómo usted tiene que hacerlo en su casita. Pues ahí con mucha tranquilidad, con ayuda de la mamita, del papito, ¿sí? Listo, más o menos así. Más o menos aquí le quiero dibujar. Listo, vamos, vamos. Alejandro Carrera me está preguntando cuántos dientes teníamos. Y yo me conté más como de 50. Pero fue, así no se hace. Bueno, yo estoy dibujando aquí queriendo hacer un esqueleto, pero a usted le va a salir más bonito que a mí, ¿ya? Seguro que a usted le sale más bonito que a mí. Quiero que le enseñe. Claro, usted tiene que enseñarme a mí a dibujar porque usted es un excelente artista. Aquí más o menos quiero hacer un esqueleto aquí. Más o menos. Pero a usted le va a salir más bonito que a la profe. Ahí ve a profe. Ok, ya ve. A usted le salen los dibujos más bonitos que a la profe. Por aquí quiero hacer unos bracitos aquí medios extraños y una manito ya. Más o menos así sería, ¿no es cierto? Más o menos porque a usted le sale mejor que a mí. Profe, pero el de usted también le está saliendo bonito. Sí, profe. Estoy tratando de utilizar esas líneas. Profe, aquí me aparece que son las 9 y 32. Por supuesto que sí. Listo, bueno. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted va a terminar de dibujar su esqueleto así bien bonito y le va a pintar de un color piel. Sí, para que no quede blanco. ¿De qué color le va a pintar su esqueleto? Mujer. ¿De qué color le va a pintar su esqueleto? De color piel. Piel. Muy bien, color piel. Color piel. Eso. Listo, chicos. Y esto ha sido todo por hoy en nuestra clase. Gabriel, Gabriel, cierre el micrófono, por favor. Yo ya lo tengo cerrado, profe. Esto ha sido todo por hoy en nuestra clase de ciencias. Gracias.